Música del corazón Ya llegó su pachucote No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos todo era elegante, sin riñudos y sin rock Fuiste pachuco, te regañaban Bailabas mambo, te recortando No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había punk Fuiste pachuco, te regañaban Bailabas mambo, te recortando No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos todo era elegante, sin riñudos y sin rock ¡Ey, fad! ¡Urali! ¡Échale, papío! ¡Como! ¡Pachucote, estilo! No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así Yo recuerdo mi generación era decente y muy formal Fuiste pachuco, te regañaban Bailabas mambo, te recortando A ver, a ver, a ver, qué desmadre había, señor Órale, órale, puro pachuco Antes de que empiece nuestro alante Antes de que empiece todo el alante ¿Cómo no? ¿Triple? ¿Puérselo a las cañitas? ¿Pero es pa' llegar? ¡Vamos a bailar al gorlote! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! Fuiste pachuco ¡Tienes relle magia! Bailabas mambo ¡Quién es recordor! ¡Sí! ¡Gracias!